Bueno mis amigos, vamos a cambiar de tema, vamos a entrar en unos temas que están muy calientes. Ustedes saben que mañana se le van a radicar cargos al alcalde de Mayagüez y a la directora de finanzas. Se menciona que en los próximos días debe estar negociando su entrega, aparente y alegadamente el alcalde de Trujillo Alto. Y también queremos saber qué ha pasado con el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez. Para eso tenemos aquí un equipo de estrellas, aquí está el licenciado y exfiscal federal Luis Plaza. Buenas noches. Licenciado, bienvenido nuevamente. Buenas noches, buenas noches. También está el licenciado Peter John Porrata, también abogado federal y abogado de la exgobernadora Wanda Vázquez. Buenas noches a todos. Y hemos invitado al licenciado José Lozada, que forma parte del equipo de trabajo de defensa de José Guillermo Rodríguez. Lozada, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. Qué bueno. Voy a empezar por ti, si me excusan aquí un momentito para hablar de José Guillermo Rodríguez. ¿A qué se expone mañana José Guillermo Rodríguez? Mañana van a erradicar cargos los fiscales del panel especial independiente. Eso es un proceso natural, el proceso criminal, donde se comienza el proceso criminal. Se llama la regla 6 o la determinación de causa para arresto. Mañana probablemente los fiscales presenten el caso por declaraciones juradas. ¿Qué significa eso? Que no van a ver testigos testificando, sino que están los fiscales con las declaraciones juradas. Y el juez o la juez escucha, lee la declaración y determina si hay caso o no hay caso. Para los abogados de defensa siempre es mucho mejor tener a un testigo que lo pueda interrogar y poder sacar las inconsistencias. Pero debemos saber que mañana si el juez encuentra causa, se fija una fianza y posteriormente se ficha. Si el juez encuentra no causa, los fiscales van a pedir probablemente alzada. Es decir, que van a ir donde otro juez para presentar la misma prueba o prueba distinta. ¿Y en caso de los delitos, qué podrían ser los delitos que podrían estar acusando al alcalde? La investigación inició con delitos de malversación de fondo. Se dice que tienen que ver con beneficio para la persona y el 4.2B, que es el de beneficio para la persona o para un particular. Y el caso de omisión en el cumplimiento del deber. Esos son los cargos por los que se inició la investigación. Aquí hay unas declaraciones del alcalde que dice, sigo confiado, el proceso continúa, no habrá acusaciones de corrupción. ¿Por qué destaca esto José Guillermo Rodríguez? Porque no hay prueba ninguna, porque no hay kitback, porque aquí no hay sobres con dinero, porque el señor alcalde no fue acusado a nivel federal. Fueron acusados a nivel federal funcionarios de la alcaldía, personas que se beneficiaron de ese proceso. Pero si no hay cargos de, como él dice, que no hay cargos de corrupción, soborno, fraude, ni de apropiación de fondos ilegales, pues entonces ¿de qué lo van a acusar? De lo que hemos hablado ahora mismo. Que posiblemente un 4.2 de la ley de ética... ¿Qué es 4.2? Pues yo no soy abogada. Es el cargo que se dice, aquel que se beneficia de su cargo o beneficia a una persona. Ese cargo. Omisión en el cumplimiento del deber. Que puede ser menos grave o puede ser grave dependiendo la cuantía. Ahora, esto no evita que los federales lo puedan acusar de otros cargos. El hecho de que el FEI le haya caído arriba acá, no excluye a los federales. El fiscal. Déjame apuntarle al fiscal federal acá. Fiscal, esto no lo excluye. Bueno, va a depender de los hechos del caso. Por el caso nuevo de Double Jopardy. Va a depender. Probablemente no. Depende de hasta dónde llega cada uno. Sí, va a depender de que lo acusan. Sí. Y si hay causa mañana, ¿esto automáticamente debe conllevar a la renuncia de él como alcalde finalmente? Escucharemos al presidente del Partido Popular si hubiese causa pidiendo la renuncia, diciéndole que se dedique a su defensa. Eso es un procedimiento natural. Pero le hemos visto en otros casos de los alcaldes que han sido encontrados causa y se les han radicado cargos. Así que en este caso debe ser la norma. Debe ser la norma y eso pues le toca al presidente del Partido Popular, el señor Dalmau, decir si encuentran causa. Pero por las expresiones que ha hecho el presidente del Partido Popular, presidente del Senado, es que va a esperar a que esto sea final y firme para tomar decisiones. Ciertamente tiene una presunción de inocencia. Ok. Hasta que no se ha hallado culpable más allá de dudas razonables es inocente en este momento. Bueno, pero si fuera por eso todos los alcaldes que han renunciado o están por renunciar, pues entonces es lo mismo, ¿no? Recordemos que cuando se acusan, de ordinario se dedican a su defensa y de ordinario renuncian para dedicarse a su defensa. Y los presidentes de los partidos políticos inmediatamente piden la renuncia para que se dedique a su defensa sabiendo que hay una presunción de inocencia y hasta que no es hallado culpable se presume inocente. Bueno, la última vez que yo conversé con ustedes dos, parecía ser que había un arresto eminente en las próximas horas conforme a lo que habíamos hablado en aquel momento contra la gobernadora Wanda Vázquez. ¿Qué ha pasado con ese tema? ¿Por qué no se ha concretado? ¿Llegaron ustedes a un acuerdo? ¿Se negoció ya algo y no va a haber arresto? ¿Qué es lo que hay detrás de todo este asunto? ¿Me cuentas rapidito? Voy con Yailín a adelantar unos temas y regresamos rápido con esta discusión. Precisamente, Ferdinand y amigos televidentes, a regreso continuamos con la conversación sobre en qué estatus está el caso de Wanda Vázquez. Ahora pasamos nuevamente contigo, Ferdinand, ¿quién nos tiene más información? Bueno, seguimos esta conversación con el grupo de abogados, sobre todo vamos a hablar con el grupo de abogados, la gobernadora Wanda Vázquez. Don Luis Plaza, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó desde la última vez que hablamos al día de hoy? ¿Qué ha pasado? Pues luce que lo están pensando. No ha pasado absolutamente nada. Fíjate, cuando nosotros vinimos aquí, nosotros vinimos aquí con un sentido de urgencia por la representación que hizo el gobierno. El gobierno nos dio a nosotros un deadline de 10 días para que las cosas pasaran. Cuando nosotros vinimos aquí, era como el día 7 de esos 10 días. Y de forma en que tuvimos la conversación con ellos, era inminente que querían proceder. La frase en inglés fue, Mr. Plaza, this case is already wrapped up. Y se preguntó, ¿con todos los permisos? Con todos los permisos. Ah, bueno, pues ok. ¿Y después de lo que hicimos aquí, de lo que discutimos y todo eso, un poco se ha disipado eso? Bueno, no se ha disipado, ¿verdad? Pero no ha pasado nada. ¿Qué? No ha pasado nada. ¿Usted no ha negociado nada? No, no, nada, nada. Nosotros no hemos negociado nada. Corrió por ahí el rumor de que estaban negociando un posible acuerdo. No, 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 para nada. La instrucción de nuestra cliente es prepararnos para juicio. Nosotros, en el trabajo que estamos haciendo, seguimos viendo la evidencia, seguimos trabajando. De hecho, nos ha venido bien el break este que nos la han arrestado. Porque la verdad es que le hemos metido más tiempo, ¿verdad?, a la situación. Pero usted no es una persona, usted es una persona que ha estado en la Fiscalía Federal. Usted no es una persona ingenua. Usted sabe que lo que usted hizo hace tres semanas fue con un propósito y con un enfoque específico. Por lo tanto, las autoridades federales también sabían que usted se la estaba jugando en ese momento y aparentemente le ha funcionado por el momento. Pero eso no quiere decir que ellos no vayan a hacer la erradicación. Lo van a hacer en el momento que ellos quieran. Ellos tienen control de su caso. Ellos van a erradicar en el momento que ellos entiendan que es estratégico. Si erradican. Pero eso le quería preguntar. ¿Por qué ahora usted está diciendo, exacto, que está diciendo si erradican? Luce que lo están pensando si es que erradican. Usted la última vez aquí dijo que le iban a tirar un tiro al pecho a la gobernadora, que le iban a romper la puerta. No puede ser que la Fiscalía Federal haya dicho, wow, lo hicieron súper bien jugando pelotaduras. No erradiquemos ningún caso. Mira, oye, bien sencillo. Los fiscales tienen el control de su caso. Tú lo sabes, ¿cómo es? Ok. Cuando tú tienes un caso de este calibre, por la posición que ocupó, tú tienes un montón de niveles, de layers, de supervisión. Nadie quiere perder, Leo. No, pero le dijeron a usted, this is already wrapped up. Por lo tanto, ¿cuál es la representación que nos hicieron a nosotros? Que acá no estaba ready. Y iban a erradicar enseguida. Era un brof. Ah, era, 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 tú sabes esta expresión de cuando uno tiene un burro amarrado. Un caso de eso que, o sea, que es fácil. ¿Es cierto que ustedes intentaron en un momento dado que arrestaran o entregar, que Juan Davásquez se entregaran en Washington? ¿Eso es cierto? No, eso no es correcto. Eso no pasó. ¿Ni negociaron en la capital? No, eso no pasó. Oye, si a mí me hubiesen dado permiso, yo trato de conseguir que nos la arresten. Pero la cliente no autorizó eso. ¿La cliente no autorizó? No lo autorizó. Si hubiese sido por mí, yo hubiese tratado de buscar que hubiese un chance de no arrestarla. Pero la cliente no autorizó que hubiese una negociación para eso. ¿Y se lleva por atacar? ¿Cómo está la gobernadora? O sea, el estado de ánimo de ella. La última vez que hablamos estaba, o sea, obviamente, pues, no es para menos, ¿no? Sigue preocupada. Sigue preocupada. Sí, pero trabajando. Y está trabajando y todo. O sea, le costó, ya le costó el puesto en la Interamericana. Eso así, perdió el trabajo. El contrato culminaba hoy, 5, mayo 30. A finales de mayo. A finales de mayo. Y ya el contrato no fue renovado. ¿Eso tuvo que ver con la salida de Fernos? Ah. Yo no le podría decir ni que sí. Pero ese está riendo. Ni que no. No, no, no. Es especulativo. No lo sé. No lo sabemos. Ok. Déjenme hacer una corta pausa y regreso con ustedes. Tengo más preguntas. Voy con Yailin a adelantar otros temas también porque veo de aquí a una figura importante. Adelántame, Yailin. Así es, Ferdinand. Ya está aquí el alcalde de Juana Díaz, Ramoncito Hernández, quien abrió el debate nuevamente en el PPD. Ya él tiene la figura que considera que traerá la paz al partido. En minutos te enteras de quién se trata. Esto más solo aquí en Jugando Pelotadura. Bueno, sigo en estos minutos con este grupo de abogados, sobre todo el grupo de abogados de la gobernadora Wanda Vásquez. Esta modalidad de las últimas semanas o meses por parte de los federales, con alcaldes específicamente, donde no hay el tradicional arresto y el tumbe de puerta, sino que hay un acuerdo antes. Y bueno, parece ser bueno para todas las partes. ¿Eso podría ocurrir en el caso de Wanda Vásquez si quisieran ellos o no hay forma alguna de negociar nada? Bueno, yo no anticipo eso. Yo no anticipo eso. Realmente, la última conversación que hubo con el gobierno, la posición de ello era bastante tajante y desde una posición de fortaleza. ¿Cuándo fue esa última conversación? Eso fue varios días antes de la comparecencia nuestra aquí. Y después de eso no ha habido intercambio. No ha habido más conversaciones. ¿Le pidieron en algún momento a ustedes, la fiscalía le pidió al equipo de defensa una oferta de pruebas? ¿Le hicieron ese acercamiento? No, 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 no. Fue... Eso es que normalmente cuando uno tiene esas conversaciones, uno empieza a share un poco de lo que cada uno tiene para ver un poco cómo están las... Las cartas. Bueno, las cartas y las fortalezas. Ellos siempre trataron de hablar desde una posición de fortaleza y el nivel de riesgo del saque era bien alto, bien alto. No había... ¿No le dijeron a ustedes que ella se podía ayudar a sí misma? No, 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 no. No, no. Normalmente tú esperarías que te digan, mira, brega con esta situación, vamos a buscarle una solución. No, ellos estaban fuertes en su posición. La declaración de culpabilidad de John Blayman va directamente contra el caso de Wanda Vásquez. Bueno, nosotros estamos anticipando que esa es la situación. Las otras personas que se mencionan, que usted lo mencionó aquí en la famosa reunión en el hotel, esa gente deben estar siendo investigados todos ahora mismo, conforme a su opinión. Bueno, algunas de esas personas deben estar en riesgo. Algunas de esas personas están en riesgo. Y ya ustedes tienen, me imagino yo, no se le pregunto, ya ustedes tienen prueba de impugnación, de carácter sobre John Blayman. Bueno, más importante que eso, en este momento, el trabajo que se ha hecho es descubrir en orden cronológico qué es lo que hay en cuanto a la teoría del quiproquo del gobierno. Y ese trabajo ya se ha hecho y ha sido un buen trabajo. Pero ustedes dijeron que cuando tuvieron la conversación con los federales estaban fuertes en cuanto a lo que ellos iban a erradicar. Pero entonces, ¿eso quiere decir que desde el punto de vista de ustedes, que son los abogados de Wanda Vásquez, veían que tenían una prueba contundente contra ella? Vamos a ponerlo de esta forma. No estaban en las de negociar mucho. Y cuando no están en las de negociar, usted sabe que la prueba es contundente. Bueno, la posición de ellos era, nosotros tenemos nuestro caso y, por lo tanto, vamos a proceder. Tienes 10 días y es inminente y el caso está already wrapped up. Y esa fue la posición. O sea, no hubo realmente un chance de uno sentarse como uno siempre hace, a share, a la cosa. No, no, venían duros, venían duros. Gracias. Ya veremos a ver qué pasa. Los sigo llamando y conversando de los temas. Mañana vamos a ver qué pasa con el caso de José Guillermo Rodríguez y volveremos a conversar con ustedes. Gracias. Voy con Yaelín para adelantar quién es el alcalde que tenemos aquí hoy. Bueno, Ferdinand, al regreso nuevamente se desata la polémica en el PPD. Suena nombre como candidato a la gobernación. Ya está aquí el alcalde de Juana Díaz. No se despegue. Volvemos con más.